Lo más importante para emprender es ser muy consistente, ser muy metódico y estudiar muy bien lo que voy a emprender. Emprender es un trabajo que requiere de mucha pasión en lo que uno hace y conocer muy bien el producto te ayuda a hacerlo de manera consistente. En mi caso, me encanta compartir lo que he aprendido, todas las dificultades que he tenido en el camino de emprender. Mi hija, Sofía, que está aquí esta noche también, es la protagonista de que yo esté aquí hoy dando estas palabras, porque ella se graduó en Francisco Marroquín y en Tulane en maestría. Para nuestro mundo empresarial, esto de que no es que a mí me encanta hacer negocios, pero es que a mí no me gustan los estados financieros, a mí no me gustan los números, me perdonan. Vamos a enfrentar la realidad, hay que entenderlos, hay que entrar en el mundo de los números y hay que buscar cosas y herramientas que a uno se les hagan a lo mejor un poco más divertida que otras. La habilidad que yo recomiendo es el área financiera, para poder dominar muy bien hacia dónde va el emprendimiento. Ver el día a día, ver el desenvolvimiento financiero, porque muchas veces emprendemos y nos vamos por el mundo de la pasión, del emprendimiento, pero nos olvidamos que sea rentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!